... Nosotros llevamos ya mucho tiempo luchando... ...al final lo hemos conseguido... ...por tener unas instalaciones acorde a los tiempos... ...y de lo cual he estado muy satisfecho... ...y bueno pues estos son de los momentos... ...pues es una contrapartida ¿no?... ...un momento... ...bueno pues algo sentimental ¿no?... ...y tocaba hacer una despedida ¿no?... ...y de toda la familia de la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...y bueno pues hoy era el día... ...y bueno ahora nos... ...realizaremos algunas fotografías para el recuerdo.